La Voz del Estadio La Voz del Estadio Sí, por más de alguna oportunidad en tu oficio, en ser la voz del Estadio de River, esa voz inconfundible, que estuvo por más de 30 años, debes haber nombrado a Diego Armando Maradona en varias oportunidades, dando la alineación de los equipos contrarios al nuestro. Sí, sí, correcto, sí, sí, lo anuncié cuando él, por primera vez en el 81, creo que habrá sido, si mal me acuerdo, los estadisticólogos lo van a conocer, lo van a saber, y después lo anuncié como técnico de la selección. Este, yo anunciaba la selección también, recordemos, o sea, la casa de la selección más allá de estos tiempos, o lo que sea, fue, es y será el Monumental, el lugar donde se obtuvo el primer título del mundo, eso cuatro trasnochados no lo pueden desconocer. Así lo digo, por no decir otra cosa. Este, sí, 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 eso, sí, querido, sí. Daniel, Daniel Galazzo, te saludo, ¿cómo te va eso? Hola, hola, Daniel, ¿cómo te va, querido? Bien. Muy bien, gustazo, escucharte. Sí, 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 yo lo consigo plenamente. Han querido, han querido últimamente, bueno, ahora porque tenemos el estadio en remodelación, pero, digo, antes de esto han querido desplazar la casa natural de las elecciones y tampoco han oído, ¿no? No, no, aclaremos que el estadio no está en remodelación, primero, está en el tema de cambiando el pasto, pero, digo, se hizo o se perseguió luego de tener ya el itinerario, no sé, el nombre que le queramos poner, donde iba a, como es, a jugar la selección. O sea, eso convengamos, o sea, si hubiera estado, como correspondía, dentro de, digamos, la determinación, tanto que se hubiera pasado con Mebol, a quien corresponda, que la selección jugaba en tal lugar, le pidió determinados lugares y los mandamás de ese momento determinaron que el Monumental no estaba, al no estar el Monumental, se decide esto otro. O sea, hay que ser honesto con lo mismo. De pronto yo no comparto muchísimas cosas con esta directiva, pero esto es así, esto es real. Estaría mal si yo no dijese, o dijese lo contrario, ¿no? Yo les cuento, les digo a todos ustedes que, repito, esto se determina el tema del arreglo del césped del Mono, posterior a que se sabía que River no iba a ser sede de la selección nacional. ¿Se entiende? Se entiende perfecto, Lorenzo, y ahora, una vez que este set que va a ser el mejor campo de Sudamérica, ¿crees que la selección volverá a Monumental o se seguirá con esta teoría de que la boca o la cancha de boca tiembla y que ahí los rivales se achican más que en la cancha de River? No, 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 esos son, perdóname, pues son boludeces, yo digo, ya estoy grandecito para determinadas cosas, no, 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 no jodamos, muchachos, no, no, no es así. Lo que sí, vengo con otro. La selección es de todos y me parece bárbaro que esté jugando en San Juan, en Mendoza, en el Chaco, en Santa Fe, donde haya un estadio que pueda, de acuerdo, obviamente, a la importancia que tiene una selección bicampeona del mundo, que tuvo a los mejores, por no decir el mejor futbolista, este, por un montón de razones, este, y no, 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 estas cuestiones personales, este, que, 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 que tristemente desembocaron a llevarnos a esto, porque esto no se produjo de la noche a la mañana, muchachos, eh, ojo con este tema, eh, esto no se produjo de la noche a la mañana. A ver, aclaremos y pongamos las cosas como son. A ver, sí, lo que me preguntás es, debería, debería, este, volver a sus fuentes o volver a sus orígenes, el nombre que le querramos poner, este, a que la selección, el ámbito, jugando en Buenos Aires, en la cancha de arriba. En la cancha de arriba, muchachos, no, 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 para entrar en esto, ¿qué? Este, la bostera, hay que un montón de cosas, yo la conozco hoy muy bien, este, en absoluto, no hay otras canciones, no les llegan a los talones, este, este, a lo que es, este, River, este, en absoluto. Así que esto fue una cosa en la cual se han prendido, algunos por acción y otros por omisiones. Yo hago mucho hincapié en el tema de la, de la omisión. Bueno, repito, he visto tanto y veo tanto, entonces, nuestros directivos también en su momento, cuando meditaba, tenían que haber pataleado, tendrían que haber estado, repito, dentro del seno de la, de la AFA, el lugar donde a River le correspondió siempre, la silla número dos, luego la del presidente. Realmente, cualquiera que tenga más de 40 años, esto lo puede certificar tranquilamente. No estoy diciendo ninguna cosa de, de hincha, no estoy dando un exabruto, no, no. Sí, estoy hablando de, de un tipo que le gusta el fútbol, que tuvo el privilegio de estar en el lugar, uno de los mejores lugares, es el más envidiado por todos los, los riverplatenses, de verdad. Y bueno, este, ojo, también yo puedo, en algunas apreciaciones puedo estar equivocado, pero estoy muy consciente cuando estoy opinando, ¿eh? Sí, eso, vos sabés que en este programa, al menos mi intención, y creo que la isla de mi compañero, de Bernardo y de Roberto Arroyo, yo también, tratando de desmitificar algunas cosas que la gran presa ha instalado, sobre todo, con respecto a lo que te decía, este, Roberto recién, entre los estadios que laten y bla, 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 inclusive, todavía, figura, o sea, yo, de, figura, está presente la imagen de ese monumental, que es San Lorenzo, jugando, la vez con Tigre, lo desbordó, cuando en realidad, ¿vos te acordás lo que fue el partido ese octubre, la final de la Copa, Libertadores con América de Cali, el 86? ¿Sabés? Sí que me acuerdo. Mirad si me acordaré. Aparte de ello, aparte que hay ciertas cosas que, bueno, hoy se pueden comentar, nunca, nunca el monumental tuvo el número que es el que dice, a ver muchachos, porque quienes conocemos un poco el fútbol, y en mi caso, como yo de adentro, y esto también lo puedo, ¿por qué no decirlo cuando hay algún, había ante los clásicos, en boca, dice capacidad por un lado de 50.000 pochechos, uno que tiene años viendo el fútbol sabe si ha ido sabe si hay 50.000 o hay 60.000 esos 10.000 son, a ver colados, amigos, conocidos entrada de protocolo protocolo del protocolo el otro del otro, colado más otra vez, etc. y suman 10 20.000 en el 86 había muy por encima de los 100 y pico de mil personas en el monu recordemos, por ejemplo, para los que son más jóvenes que la Belgrano y la San Martín no eran plateas un gran detalle cuando vos tenés, no eran populares así como la Sibori hoy, ¿no? o como la la Centenario pero no eran tampoco separados los bancos ni nada no había no había platea entonces imagínense la cantidad que 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 entraba yo les puedo asegurar que esa final dirán sí pero sí o sí dirán que no dirán que no sé no estoy hablando si se han tragado lo que sea pero 120.000 bajo las patas hubo, eh atento con eso atento con eso así que sucesión eso hubo algún jugador que se haya pedido que 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 en tu vocabulario ponías de lista como en una escritura ¿no? a ver hubo algún jugador que se le pidió nombrada mi nombre aló hola te escucho cortado te escucho cortado a ver hola hola te preguntaba eso me escuchas a mí y a Daniel te hablaban sí Daniel sí sí no te preguntaba Roberto si alguna vez algún jugador te había pedido que destacara su nombre en buenos términos hablo ¿no? viste que siempre algunos tiraban más en algún proceso social y se tiraba más la vocal de uno y eso de ratina de boca qué sé yo y algún otro en racing a eso se refería a mi compañero eh sí bueno yo siempre tuve relación con muy buena relación con muchos jugadores después de la década del 90 obviamente que también cambia a ver cómo decirlo cambia el tipo de jugador el más pibe el pibe yo los veía en los entrenamientos los vi crecer a muchos de ellos y ellos me decían uy cuando me anuncie cuando me anuncie entonces tenía otro tipo de relación a veces River a veces algunas cosas no 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 muy poco yo fui yo fui incluyendo eh a todos los conocidos porque llegué a mencionar a veces a Juampi eh bueno Juampi es Juampi Juampi Solín este pero a alguien estaría bueno así lo hubo y a veces yo le pregunté me dijo que no había ningún problema después también tiene que ver con la gente en ese momento ustedes tienen que hacer toda la lectura digamos de lo que de lo que diga la sociedad en general pero a mí a mí por ejemplo si el caso tengo a él de Pablito que para mi Pablito es Pablito de Mar yo a él lo conozco desde que llegó al club hasta que se retiró eximio futbolista y mejor persona una vez un partido recordado en Córdoba en su Córdoba quería él nunca hablaba en River pero y allá me ve a mí en el Joledicín ahí en en el Joledicín en Córdoba y me dice ¡eh! ¡voy! ¡eh! ¡voy! ¡voy! dice yo dice mi nombre es Pablo César Aymar yo no decía César nunca Pablo Aymar decía número 10 Pablo Aymar si no había explotado el voluental y después le dije el César ¡oh! y después me dice que no le habláis tan largo dice porque después me dijeron que la gente que lo hace bueno en otras cosas así como esa pero después por otro lado también hay que contar hay que decirle a la gente que yo soy un hombre de fútbol ¿sí? entonces hay que decirle a la gente que cuando venía una figura o renombrada o era para escarnio por no decir putearlo y yo le hacía un poquito lo alargaba los nombres imagínense que yo mencionaba a un tal Roberto los más grandes tienen que saber un tal cabana y nacía largo lo reputeaban lo silbaban y temblaba el voluental temblaba listos o sea número 9 Roberto y ahí empezaban igual que a Guillermo Barros pelota mamita querida pero así también lo he mencionado a Bocini lo he mencionado a tantos otros que obviamente venían de otros equipos y que lo que lo aplaudían a Riquelme también hace ya que Riquelme después fue tipo ícono con aquel famoso bajen el chancho todo el mundo empezó con Riquelme y le quedó el chancho a Riquelme cuando yo mencioné eso histórico bajar el chancho ¿no? tengo cualquier digamos digamos de la gente que vos sos el ocultor nacional y periodista ¿no? digamos ningún ningún improvisado al frente de un micrófono y para nosotros como sucio del club te lo digo este para vosotros sos el sinastra ¿no? sos la voz en esta idea monumental ¿no? no terminamos yo perdido de acostumbrarme otra vida bueno son más detalles de escucharte ¿no? no pero pero a ver si ese si es un privilegio que la vida que lo dio no me lo va a quitar nadie absolutamente nadie porque yo he hablado y después con tres generaciones me venía me escuchaba el abuelo el hijo y el viento y el viento cuando fue después un día me dice ya era papá y me dice que lo traigo para que para que escuche lo que yo te escuchaba hace un par de años hablo de esto y dice cuando yo escuchaba la panza de mi mamá y después te escuché te siga escuchando que eso me decía entonces esas cosas eran pagables impagables de mujeres y hombres de River que me han escuchado durante tanto y tanto tanto tiempo así que este el privilegio que me dio la vida y esta hermosa y linda profesión por eso lo que siempre siempre lo voy a a resaltar esto con el respeto a a todos principalmente a tantos y tantos queridos colegas eso ¿te han pensado en algún momento si te ofrecen volver a hacer la voz del estadio? es que voy a volver el año que viene si Dios quiere pero no con esta conducción vuelvo con Antonio Caceli que también le quiero contar a toda la gente aún no siendo directivo del club muy muy en las en las cosas así así en silencio ese es el término hace hizo y sigue haciendo muchísimo por River principalmente por los deportes que que se practican en River uno de los muchachos River fue siempre el más grande club social que hubo nos encantan todas las copas conseguidas pero nosotros somos yo por lo menos me formé siendo hombre en el club donde uno podía y hablo en término hablo en pleno bien el término verbal porque hoy no se puede y no por la pandemia no hablo de la pandemia lo efectúa la pandemia estos años hace que River no la gente de River no puede disfrutar del club no podemos por mil buenas razones es como una sorte de privatización zapada en el momento en que todos los ajustes que vienen para nosotros los socios yo también soy socios sí un minutito porque sale muy entreportado nos interesa lo que estás comentando y obviamente estamos a nos casarril de al aire y nos gustaría bien en claro lo que estás comentando danos la cuenta a ver aprovechemos porque me parece que yo también me estoy quedando en su batería estoy afuera por eso a ver bueno es que es lo que me llaman esta vez bueno estábamos hablando con Enzo Evera Massa Massa era más de 30 años siendo la voz del estadio de River y nos estaba comentando precisamente la pregunta que le hacía si pensaba volver a hacer esa esa voz tan tenuina que tenemos todo lo que quizámos el modo mental esa voz tan que nos como él dijo ¿no? abuelos padres hijos y en algunos casos hasta nietos escuchando su voz lamentablemente estaba con poca con poca batería en su celular y nos decía que bueno después de la de la comisión directiva que asuma el año que viene en el club él volvería nuevamente a hacer el labor del estadio alguien que tiene muy claro y que tiene dentro de sus entrañas no solamente arriba sino que conoce paso a paso como se dice vulgarmente los pasillos del monumento ¿no? ¿no? Gracias por ver el video.